Patrón 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 Contarte cosas quiero yo Con gran respeto a tu vejez Diré Yo vi Que amo el diablo a tu hija Inés Que es La más bonita que tenés Patrón, sí A Inés vi El diablo la embrujó Y la desveló La enamoró La embarazó así Sus puertas cines le abrió De noche El diablo entró Y el diablo la enamoró Patrón Dice la gente que esta vez Diablitos negros le sembró A Inés Tal vez No era el diablo Era José Es Negro diablo En donde esté patrón, sí A Inés vi El diablo la embrujó Y la desveló La enamoró La embarazó así Me han dicho que un negro es Negro diablo en donde esté Mi nombre de diablo es José, José José, José José, José José